Hola, mi nombre es Panilazo Rodríguez, tenemos un grupo de coleccionistas de BMX. Los invito a que ingresen a mi página allschoolbmx.cl Ahí van a poder ver historias y bicicletas que hemos restaurado y muchas más cosas. Lo espero. ¡Suscríbete al canal! 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 Facebook Italia Chile y Instagram Italia Chile. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!